La tarea ante la iglesia hoy está mucho más allá de nuestra capacidad de cumplir. Cristo nos está llamando a dar un paso de fía, amados, porque humanamente parece esto imposible, pero con Dios todo es posible. Y en la lección de hoy repasaremos el compromiso que cambió la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento a la luz del compromiso de Cristo de redimirnos. Jesús entregó por completo la voluntad del Padre y el enfoque único de su vida fue la salvación de la humanidad. Ningún sacrificio fue demasiado grande para lograr ese objetivo. Nuestro estudio de hoy explora entonces cómo su sacrificio es un ejemplo para nosotros y nos invita a dar un paso de fe al entregar nuestras vidas al servicio de Él y al ministerio de los demás. Comencemos con este versículo, Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amados, dejar las glorias del cielo, la adoración de los ángeles y la comunión del Padre fue un sacrificio inimaginable. Sin embargo, Jesús vino a este mundo de sufrimiento y muerte para revelar el carácter de amor del Padre, recuperar el afecto de la raza humana y redimir a toda la humanidad. O como lo dice Lennel White, el deseado a todas las gentes, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió en las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El sacrificio que Jesús hizo por nuestra salvación fue incalculable. Cuando respondemos a su dirección, aceptamos su mandato y nos unimos a él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, amados, se requiere sacrificio, sí. Pero aunque nuestros sacrificios nunca pueden compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe. A veces nos parece imposible, ¿verdad? Nos lleva fuera de nuestras zonas de seguridad, de confort, a aguas desconocidas, a territorios no explorados. Y a veces nuestro Señor nos llama a hacer sacrificios, pero ¿sabes? Las alegrías que ofrece son mucho mayores. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. El apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir o la misma actitud que tenía Cristo. Y esto nos lleva a algunas preguntas fascinantes. ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? ¿Cuál fue la esencia de su pensamiento? Desde toda la eternidad Jesús era igual a Dios, y Pablo declara esta verdad eterna en estas palabras. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra traducida a forma es la palabra griega morfé. Significa la esencia misma de una cosa. Vincula dos cosas que son de igual valor. Y hablando de la naturaleza eterna, comenta Elena de Juárez lo siguiente, en Cristo hay vida original no prestada ni derivada de otra. Jesús, quien era igual a Dios, desde toda la eternidad se despojó a sí mismo. Esta también es una expresión griega fascinante, porque literalmente se puede traducir como vaciarse. O sea que Jesús voluntariamente se vació de sus privilegios y prerrogativas como el igual de Dios, igual a Dios, para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde servidor de la humanidad, de su creación. Y como siervo reveló la ley del amor del cielo al universo entero y finalmente realizó el acto de amor supremo en la cruz. Él dio su vida para salvar la nuestra eternamente. La esencia del pensamiento de Jesús era el amor abnegado. Seguir a Jesús significa que amamos como Él amó, servimos como Él sirvió y ministramos como Él ministró. Y así que yo quiero hacer una pausa, hermanos, porque a veces hablamos del sacrificio de Jesús y lo vemos en películas y decimos, uy, cómo sufrir los latigazos. Hermanos, ha habido personas que han muerto mucho peor que nuestro Señor Jesucristo. Personas siendo despedazadas por granadas, personas han nacido decapitadas, muertes terribles, han habido muertes mucho más difíciles y más sanguinarias y a la vez más dolorosas que la muerte de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que Jesús tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad y Él murió la segunda muerte, la muerte de la cual no hay resurrección y eso cargando ese peso del pecado de la humanidad fue lo que quebrantó su corazón. El corazón literalmente explotó. Eso, hermanos, nunca lo podremos comprender porque lo que nuestros ojos son sufrimientos de personas ahora que están sufriendo y decimos, ¿cómo sufrió y lo que sangró? Hermanos, eso no era nada en comparación con el sufrimiento interior mental que Jesús hizo explotar su corazón fue quebrantado a su corazón. Él murió la segunda muerte, la muerte que no tiene resurrección y resucitó porque Él no tiene pecado. Por eso nuestra única esperanza está en Él, en lo que Él hizo, en su vida, en sus méritos para evitar la muerte segunda. Por eso permitir que Jesús, a través de su Espíritu, nos vacíe de una ambición egoísta nos costará, y a veces nos costará lágrimas, ¿verdad? Le costó todo a Jesús, pero las Escrituras dicen que de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra, amados. Habrá sacrificio en el camino, pero las alegrías del servicio lo superarán hoy y la alegría eterna de vivir con Cristo por toda la eternidad hará que cualquier sacrificio que hagamos aquí parezca insignificante. Alguien dijo que las primeras 24 horas del cielo serán suficientes para borrar todo vestigio de dolor de toda una vida. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo por causa de Cristo? Ahora imagina que eres Pedro y Juan. El sol acaba de salir en una hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa, pescar peces, muchos de ellos para llevarlos al mercado. La pesca ha sido muy buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego a la luz de la madrugada lo ves acercarse, Jesús de Nazaret. Allí está. Poco imaginas que en unos momentos tu vida cambiará. Nunca volverás a ser al mismo. Y aquí está San Mateo capítulo 4 versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces ellos dejando el instante las redes le siguieron. Y amados, yo aquí quiero hacer otra pausa y decir algo que está en mi corazón. Dios llama a todos. A cada persona que venga a este mundo llama, Él no va a forzar a nadie. Y ellos dicen que dejando sus redes al instante siguieron a Jesús y fue la mejor decisión que alguna vez hicieron. ¿Sabes por qué? Porque al tomar esa decisión pusieron en armonía el plan que Dios tenía para ellos aún antes que ellos hubiesen nacido. Y así es contigo. Y así es conmigo. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús a seguirle y ser pescadores de hombres? ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar peces allí en el agua? Bueno, del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo acerca de Jesús hacia más de un año, pero no se habían comprometido completamente con Él. Y aún así, debió haber visto un porte divino en Cristo. ¿Habrán visto algo en su apariencia, en su apariencia, en sus palabras, en sus acciones que indicaron a estos pescadores galileos que estaban siendo invitados por Dios a un llamado divino? La razón por la cual dejaron sus barcas, su profesión y sus entornos familiares para seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito superior. Y estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Puede que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy, pero te está llamando a un propósito extraordinario y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. Considera también el llamado de Leví, ese recalador de impuestos, a quien conocemos como Mateo, el hombre de los números. Aquí están, San Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y siguió y nuevamente amados aquí al seguir a Jesús él hizo la mejor decisión de su vida. Tal vez él tenía otros planes para su vida. Él iba muy bien como cobrador de impuestos. Tal vez tenía una casita en Jerusalén, tal vez quería tener otra en el campo, jubilarse y terminar sus días, pero Dios tenía otro plan para él. Ahora, trata de imaginarte en esta hora si Jesús estuviese hoy presente aquí en tu clase, aquí en frente a las bancas, ahí en tu hogar y te predicase un sermón solamente de una palabra. Sígueme. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Pondría esa excusa? Mira, debo consultar con la familia una decisión tan grande, déjame pensarlo, estoy en mi negocio, déjame después ver, después hablamos. Jesús dijo sígueme, se dio vuelta y dice que enseguida le vi, se levantó y le siguió y fue la mejor decisión que tomó porque al tomar esa decisión puso en armonía el plan que Dios tenía para su vida aún antes que él hubiese nacido y así es contigo y así es conmigo. Ahora, sígueme. Y levantó y siguió. ¿Qué ves en este pasaje que es bastante notable? ¿Sabes que los recaladores de impuesto en el mundo romano a menudo eran extorsionadores que usaban en su poder oficial para oprimir a la gente común? O sea, metían la mano en la bolsa bien profundo y cobraban más de la cuenta. ¿Eran algunos de los personajes más odiados y despreciados en todo Israel? Eran usureros por decir así. Y la invitación de Cristo sígueme presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo. Y cuando llegó la invitación estaba listo. Le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos. Y amados en lo profundo de todos nuestros corazones hay un anhelo de algo más en la vida y ese anhelo lo pone Jesús porque nosotros también queremos vivir por algo que valga la pena no solamente para las cosas de este mundo porque nada vamos a llevar de este mundo y algunos acumulan, acumulan, no tienen tiempo para Dios, para la iglesia, no tienen tiempo para la familia y ¡bum! un ataque al corazón no se llevan nada y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Amados, Dios nos ha llamado para un propósito grandioso y noble. Por lo tanto, Cristo nos llama como Mateo a seguirlo. Nos llama como Pedro y como Andrés a seguirlo. Piensa en las distintas personas que han tenido que renunciar para seguir a Jesús. ¿Por qué al final siempre ha sido la mejor decisión? Porque al hacerlo, vuelvo a repetir, estamos poniendo en armonía el plan de Dios para nosotros aún antes que nosotros hayamos nacido. Cuando Pablo aceptó a Cristo, su vida entera cambió radicalmente. Fue un cambio de 180 grados. Cristo le dio un futuro completamente nuevo. Lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podía haber imaginado. Y a través de la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo y la historia del mundo. A menudo Jesús elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre. Piensa en los desdemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recalador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor del cristianismo. Todos estos fueron transformados por gracia y luego enviados con alegría en sus corazones para contar la historia de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y nunca se cansaron de contar la historia. Lo que Cristo había hecho por ellos era tan maravilloso que tenían que compartirlo. No podían permanecer en silencio. Y al final de su vida, mientras estaba en Roma bajo el arresto domiciliario, Pablo afirmó que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y el registro bíblico, amados, dice que recibía a todos los que los visitaban y les predicaba la palabra. Y al final de su vida, instó a Timoteo a hacer trabajo de evangelista y Pablo pudo decir de sí mismo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, aunque nuestro llamado pueda no ser tan dramático como el de Pablo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a participar con él en su obra de cambiar al mundo y aquí viene lo glorioso y el resultado final será el mismo. San Juan dejó todo, los discípulos dejaron todo, abandonaron todo por seguir a Jesús. Pensaron que la causa del cristianismo estaba terminada cuando vieron a Jesús morir en la cruz, pero hermanos, cuando salieron de allí, vieron al Cristo resucitado, salieron con poder llenos del Espíritu Santo a hablar, nunca se arrepintieron de seguir a Jesús y cuando Juan el último discípulo que vivió y el único que murió de una muerte violenta, en visión se le muestra los muros de la Santa Ciudad y ese está el nombre de Pedro, Andrés, su propio nombre, nunca se arrepintió de haber hecho la decisión correcta de seguir a Jesús para servirle. Pero tú y yo, hermanos, tendremos un gozo mayor, tendremos un honor mayor, es cierto que los nombres de ellos han de estar en los cimientos de la Santa Ciudad como símbolo de que el Señor vino a edificar sobre los apóstoles, sobre los profetas, etcétera, y sobre la roca que es el mismo, pues tendremos el gozo de tener el nombre del Padre en nuestras frentes. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! Y es obvio que en el caso de Pablo y de Juan también, a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado a lo largo de sus años, Pablo ahora se mantuvo fiel a su llamado en el Señor. Y la historia de cómo este ex-perseguidor de los discípulos de Jesús se convirtió en el defensor más influyente y consecuente de la fe cristiana, con la excepción de Jesús, por supuesto, continúa siendo un poderoso testimonio de lo que el Señor puede hacer a través de alguien que dedica su vida a la obra de Dios. ¿Cómo te ha llamado Dios? ¿Qué te ha llamado a hacer? ¿Lo estás haciendo? Es la gran pregunta. Amados, amado y amada, no esperes más. El amor siempre se manifiesta en acción. Nuestro amor por Jesús nos obliga a hacer algo por la humanidad perdida. Y amor se paga con amor, ¿verdad? Pablo declaró claramente cuando dijo a la iglesia de Corinto porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos empuja, nos anima, nos motiva. El cristianismo no significa renunciar principalmente a las cosas malas para poder ser salvos. Jesús no renunció a las cosas malas en el cielo para ser salvos, renunció a las cosas buenas para que otros pudieran ser salvos. Jesús no nos invita simplemente a dar nuestro tiempo, talentos y tesoros a su causa, nos invita a dar nuestras vidas si es necesario. ¿Captas tú? En una reunión matutina con los discípulos a la orilla del mar, el mar de Galilea, Jesús describió brillantemente las exigencias del amor divino. Mira lo que dice San Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de lo que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le hizo a Pedro esta pregunta en particular tres veces? Pedro negó a su Señor tres veces. Y Jesús obtuvo una respuesta de amor de los propios labios de Pedro tres veces. Y en presencia de los discípulos, Jesús estaba reconstruyendo la confianza de Pedro en que había sido perdonado por el amor divino y en que Jesús todavía tenía trabajo para él en su causa. El amor divino es activo, no es pasivo. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Estás apartado, has caído, has negado al Señor. Hay oportunidad para ti nuevamente. Dios te está llamando para una tarea gloriosa. Y Dios está preparando una última generación de personas como Pedro que tal vez le dieron la espalda, lo han negado, pero que hoy regresan por amor a Jesús para servirle, amarle y compartir a otros el amor de Jesús. Amados, el amor genuino es más que un sentimiento cálido, más que una buena idea, implica un compromiso. Y el amor nos obliga a actuar, nos lleva a alcanzar a un mundo perdido de hijos de Dios con una necesidad desesperada. Están desesperados y Dios quiere usarte a ti y a mí como usó a Pedro, como usó a Pablo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apacienta, a mis corderos. Y eso era tanto una orden como un consuelo. Era orden como un consuelo. Un consuelo reconfortante. Y el maestro apeló a una respuesta de amor y también exhortó a Pedro a que todavía tenía un trabajo que hacer. Incluso a pesar de la acción verdaderamente vergonzosa de Pedro cuando Jesús había sido arrestado. Y Pedro no solo negó conocer a Jesús, sino que lo negó con maldiciones también. ¡Qué vergüenza! Exactamente como Cristo había dicho que haría. ¿Cuál es el punto aquí, amados? Puede ser que hayas fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que lo hayas negado con tus acciones más de una vez, te has apartado, le hayas dado a la espalda. Pero la buena noticia es que la gracia todavía está disponible y Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti si estás dispuesto o estás dispuesta. Al igual que Pedro, ¿alguna vez has negado al Señor? Si es así, ¿qué te dice este relato? No solo de la negación de Pedro, sino de las palabras de Cristo a Pedro. Aquí, al final de la conversación entre Pedro y Jesús, vemos a dos hombres caminando por la playa. Mientras las olas bañan la orilla, Jesús le habla a Pedro sobre el costo del discipulado. Quiere que Pedro sepa claramente a qué se enfrentará si acepta la invitación de Jesús. Pastorea mis ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro sobre el costo del discipulado? Vamos a ver. ¿Y por qué crees que Jesús le reveló algo tan sorprendente a Pedro en este momento de su vida? San Juan 21 18 y 19 De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió sígueme. Amados, en estas palabras, Cristo predijo el martirio que un día Pedro experimentaría. Sus manos estarían extendidas en una cruz y con esa revelación Cristo le ofreció a Pedro una elección. Le ofreció la alegría más grande de la vida, ver almas ganadas para el reino de Dios. En el día del Pentecostés vería a miles acudir a Cristo. Pedro haría milagros en el nombre de Jesús y lo glorificaría ante muchas miles más. Tendría el gozo eterno de la comunión con Cristo en su misión. Pero ese privilegio estaría acompañado por un precio. Exigiría un sacrificio, el sacrificio supremo. Se lo pidió a Pedro que se comprometiera con los ojos bien abiertos. Pues Pedro ahora sabía que ningún sacrificio era demasiado grande para unirse a Jesús en su misión al mundo. En la eternidad nada de lo que hemos hecho parecerá un sacrificio, amados. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo, las inversiones de nuestras vidas parecerán excesivamente recompensadas. Dios nos dará mucho más. Qué alegría es convertir el amor en acción, convertir las intenciones en compromiso. Y cuando respondemos al amor divino sin retener nada y nos dedicamos al servicio para testificar a otros como embajadores de Cristo, cumplimos el propósito de nuestras vidas y experimentaremos la alegría más grande de la vida. Como Jesús dijo tan acertadamente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Amados, la mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia al glorificar a Dios por la forma en que vivimos y compartimos su amor y verdad en el mundo. Es difícil comprender la idea de la eternidad cuando todo lo que conocemos conlleva un tiempo breve. Pero tan bien como puedas, intenta imaginar la vida eterna, una vida eterna tan buena, mejor que cualquier cosa que podamos tener aquí. Y por lo tanto, porque nada aquí en este corto periodo de tiempo valdrá la pena retener y perder así la promesa de la vida eterna que tenemos en Jesús porque de qué valdrá que ganemos todo el mundo y perdamos finalmente nuestra alma. no podemos comparar las glorias eternas con las poquitas por decir así basuras a las que llamamos riquezas aquí en esta tierra. Amados, yo quiero finalizar con esta hermosa cita. Aquí está en el libro Testimonios para la Iglesia, página 94-95. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y mujeres que componen la feligresía de nuestra Iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y dirigentes de la Iglesia. La salvación de los pecadores requiere trabajo personal decidido. Tenemos que presentarles la palabra de vida sin esperar que ellos vengan a nosotros. Oremos, Padre Celestial. Hemos acabado estos estudios de tres meses de cómo hacer amigos para Dios, cómo compartir las buenas nuevas. Se han presentado principios claves, básicos y sí funcionan porque están en tu palabra y vienen de alguien que no puede equivocarse. Perdónanos si hasta aquí no hemos cumplido con nuestro ministerio. Ayúdanos a ser servos fieles. Queremos dar un testimonio efectivo. Queremos tener un encuentro diario con Jesús. para poder contar a otros acerca de ese encuentro que hemos tenido con Él. Bendícenos y permite que tu Iglesia despierte. Bautízanos de nuevo con tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga el doble trabajo de limpieza de nuestras vidas y habilitación para el servicio y así podamos recibir la gran lluvia tardía y la obra pueda ser terminada y Jesús venga a la nube de los cielos y estemos listos para estar con Él. Que ninguno de nosotros falte en nuestro deseo y en nuestra oración porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida donde comenzaremos a estudiar otros tópicos maravillosos de la palabra de Dios. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata 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 Maranata